hola a todos y a todas vamos a continuar con el segundo capítulo de pokémon negro nos lo déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic botón me gusta y suscribirte si es la primera vez vamos aquí está ganando con su naturaleza dócil el cual salió neutral y si mira tiene más ataque y menos defensa y ataque especial por el momento y le puse el mote ganando antes de continuar antes de comenzar les vengo a avisar que hay reglas extra pueden pedirme motes pues sí pero pero yo pongo los motes de acuerdo a mi criterio y todo depende del pokémon que atrape y sin más que decir vamos a continuar y se me olvidaba antes de enfrentarme cuando ya esté cerca de enfrentarme a un gimnasio ya no será random sino que escogeré será mi elección lo que más convenga y continuamos oye jonathan espera aquí estáis entonces que os ha dicho la profesora encina que os ha pedido que completa isla porque de ex por su pollo wow increíble que suerte aunque la verdad es que yo ya lo sabía por cierto quiero que lleveis estos mapas y tenemos un mapa en casa tal que nos perdamos toma cheren lo cuidaré con mucho lo cuidaré mucho toma tomabel para ti también muchas gracias yo ya ya me encargo yo de limpiar la habitación de jonathan así que no os preocupéis de acuerdo jonathan por su pollo los pokémons son realmente increíbles aunque son unas criaturas gratuitas adorables mira como han dejado la habitación tienen muchísima energía con esto los pokémon estaréis con estos pokémon estaréis seguros allá donde vayáis se los diré a vuestros padres este viaje no es solamente para los pokémon vosotros también creceréis creceréis y os convertiréis en estupendas personas a lo largo de vuestro viaje por los diversos lugares de teselia id con cuidado vale como si no conocía al padre de bel si usas el mapa saldrás sabrás donde te encuentras que bien bueno pues vamos a la rota 1 que la profesora encina nos está esperando ah te acompaño cheren jonathan ven enseguida vale por supuesto pero antes voy a voy a hacer una cosita vamos a bolsa objetos clave asignar asignar mapa y salir listo ahora no solo puede puedo asignar asignar un objeto si no también puedo asignar varios bueno ya lo veréis más adelante jonathan estamos aquí bel dice que es el primer que el primer paso de este viaje deberíamos darlo todos juntos todos juntos a que si jonathan vamos a dar el primer paso en la ruta 1 todos juntos allá vamos 1 2 y 3 ah me pregunto cómo será todo estoy súper impaciente pues sí venga vámonos que la profesora encina nos está esperando perdón por el por la espera profesora encina bien empecemos con la explicación a medida que os vayáis encontrando con pokemon las páginas de vuestra pokédex se irán actualizando automáticamente y no solo esto si capturáis un pokemon su entrada en la pokédex se completará con más datos una vez dicho esto solo queda capturar un pokemon para que veáis cómo se hace vamos a ver sale un patrát saca a minchino ah es el pokemon de la presentación nos está enseñando cómo capturar un pokemon muy práctico muy práctico por cierto primero encárgate de reducir sus puntos de salud y luego lanza una pokeball la pokeball y listo ha lanzado una pokeball y atrapado no es el primer pokemon de la ruta espero que no bueno si es el primer pokemon de la ruta no pasa nada habéis visto esto ahora os explico lo primero que de todo es hacer disminuir los puntos de salud del pokemon y os diré por qué un pokemon lleno de energía es muy difícil de capturar siempre que podáis intentar intentar dormir o paralizar al pokemon rival con uno de los movimientos de vuestros pokemon y con esto y un bizcocho aquí tenéis vuestras primeras pokeballs y aquí está mi primera ruta y aquí comienza la pokeball es un objeto que importantísimo que con el que podéis capturar y transportar pokemon os estaré esperando el pueblo terracota al final de este camino por cierto hay muchos pokemon por la hierba alta que saltarán a tu encuentro bueno yo voy tirando para pueblo terracota pues yo también voy además si nos vamos no podremos comprar mas pokeballs espera un momento jonathan cheren se me ha ocurrido una idea venga vámonos que la profesora ensina nos esta esperando porque porque pero es que no me has oido o que vamos a ver quien captura mas pokemon vale gana quien lleve mas pokemon incluyendo el que nos ha dado la profesora ensina puede que sea interesante venga ya venga va seguro que la profesora ensina le parece bien ya que así podremos completar unas páginas de la pokedex eso es pero bueno como hasta pueblo terracota hay un trecho deberíamos dejar que nuestros pokemon se recuperen en casa esta snipe y yo formamos la mejor combinación del mundo mundial y comienza la primera captura vamos a ver primer pokemon de la ruta que es un bueno para atrás justo el pokemon que no quería y justo es el que me sale bueno no pasa nada vamos a ver cuanto pueda aguantar no voy a hacer látigo ni me voy a decir porque si no acabaría debilitandolo recibimos un poquito de daño vamos a capturar a ver pokebola vee a ver si se captura o no se captura y ya patrat atrapado mi primer pokemon del eh capturado si lo llamaremos ese será el mister m o de esta serie y no mister m o o listo y vamonos a casa a descansar bueno voy a hacer un pequeño corte y ahora vuelvo ya estamos de vuelta ahora voy a cambiar de posición con mister m o vamos a ver cuando me durará este pokemon ahora si seguimos el camino bueno ya capturé un pokemon así que no pasa nada aquí un letrero y por el momento no no hay nada en el camino vamos a hablar con esa señorita de seguro me da algo será mejor que te asegures que los puntos de salud de tu equipo pokemon están al máximo no vaya a ser que a mitad del camino se les agoten anda toma esto por si acaso ponlo en el bolsillo botiquín de tu bolsa y tenemos una poción si si los puntos de salud de los pokemon se agotan se quedarán sin energía para combatir así es que es muy importante no pasarse y dejarles descansar en especial si es un nuzlocke por supuesto y me acaba de pillar un pokemon ya me hubiera salido de primeras pero bueno vale vamos a ver si mister m o puede hacer algo al respecto uy vaya un golpetazo que le dio bueno voy a cambiar a ganondorf y vamos a hacerle látigo más placaje no parece que lillipop aguanta mucho vamos a hacerle placaje y ya se acabo derrotamos al lillipop Y ganamos experiencia Ganamos nivel, más bien Experiencia la ganamos Y aprendió Asquaz Mister M.O. subió al nivel 3 Y aprendió malicioso Perfecto Vamos a ver Y listo Tengo el presentimiento que me va a salir un Pokémon En el camino, así que Bueno, mejor me reservo unas pociones Para unas batallas importantes Sí, sale justo al borde del camino Así que vámonos a ver Otro Lillipop Voy a colocar a Ganondorf Uy Tengo el presentimiento que necesitaré una poción Luego de esto Vamos a usar su estaba a favor A ver si lo quemamos Por suerte ganondorf es más rápido que Lillipop Y por suerte no hubo perdidas Sería fatal si perdiera uno de mis Pokémon A duras penas de empezar Y llegamos A donde está Bell y Cheren ¿Qué te parece Jonathan? ¿Quieres saber quién tiene más Pokémon? Jonathan ¿Llevas contigo Nada más Nada menos que Dos Pokémon Tenemos la misma cantidad de Pokémon Si consultas la Pokédex Podrás saber el número de Pokémon Con lo que Te has encontrado Y el número que has capturado Bueno Creo que ya es hora De que Vayamos a Pueblo Terracota Que la profesora Encina Nos está esperando Y nos está llamando La profesora Encina Hola ¿Qué tal estáis todos? Espero que Vayáis Ya hayáis Hecho buenas migas Con los Pokémon Ah Profesora Ahora mismo Me encuentro en el centro Pokémon de Pueblo Terracota Damos prisa En venir Para acá Que quiero enseñaros Todo esto En el centro Pokémon De Pueblo Terracota Hoy no cocina Aquí os espero En fin Yo me voy ya Y Nos vamos al centro Pokémon Y aquí está La profesora Encina Hola Jonathan Recorrer Los caminos Con Pokémon Es Es el placer De cualquier entrenador Y hablando De entrenadores Te voy a enseñar El sitio preferido De todo entrenador Ven conmigo Y entramos Este es el centro Pokémon Solo con estar aquí Ya te sientes mejor Y todo ¿Verdad? Déjame que te explique Un poco Cómo funciona Ah Esperadme El centro Pokémon Es un sitio Increíble No sabéis cuánto Aquí Vuestro equipo Pokémon Se recuperará Por completo Y gratis El centro Pokémon Es un valioso Aliado De cualquier entrenador Jonathan Prueba a restaurar A tu equipo Pokémon Hola Te doy la bienvenida Al centro Pokémon Aquí Tu equipo Pokémon Se recuperará Por completo Sí Venga Dame unos segundos Y Nos curamos Curamos A nuestros Pokémon Vale Tu equipo Pokémon Se ha recuperado Bien Ahora te voy a explicar Cómo funcionan Los Pc Del Centro Pokémon Este es el pc Cualquier entrenador Puede usarlo Puedes dejar Los Pokémon Que lleváis Recoger Aquellos Que están Almacenados En el pc Por cierto Cuanto Cuando lleváis Cuando lleváis 6 Pokémon Contigo Todos aquellos Pokémon Nuevos Que captures Serán almacenados Automáticamente En el pc Increíble ¿Verdad? Y ya Por último Mi pc Si lo seleccionas Haré una valoración De tu pokédex Profesora En la pantalla Pone pc De alguien Pero ¿Quién es alguien? Bell Me alegro De que te hayas Dado cuenta Muy buena pregunta Pero Por ahora No os preocupéis Alguien Es quien Creó el sistema De almacenamiento De Pokémon Y en esa Región No es Bill Seguro Que conoceréis A ese alguien Más adelante Ahora Sigamos Esta es la tienda Pokémon Aquí puedes Comprar objetos Útiles O vender Aquellos que ya No necesites Estos señores Te atenderán Con una sonrisa Bueno Pues ya cuentas Con los conocimientos Básicos De cualquier Buen entrenador Pokémon Y con esto Y un bizcocho Me vuelvo Apolo Arcilla Una última cosa Cuando vayáis A Ciudad Grés Id a ver A Orisa La inventora Es una vieja Amiga mía Y seguro Que os ayudará En vuestra aventura Espero Que vuestro viaje Sea muy Pero muy Fructífero Que debería comprar Ya lo tengo Una poción O quizás Una Pokéball Sería muy útil Voy a comprar Unas cuatro Bueno No hay Senabolls Aquí Así que Nada Compraré Pokéball Las comunes Y listo Diez Pokéballs Sí Y listo Y tenemos Diez Pokéballs Y también conseguimos Una Norval Extra Sí Ya hemos terminado La compra Y vamos a dejarlo Por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo Por hoy Si les gustó Pueden darle click El botón Me gusta Acabajo Si es la primera vez Que es uno De mis videos Suscríbete Subo mi video Todos los días De cuatro horarios En mi canal Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A Demajo De majo Katastorm Matsuyun Gamer Garby Setena Elucio X Carla Velázquez Iker Dango Sandorachan Paula Kawai Video Full Joe Detallitos De Karol Muchas gracias A todos Ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo a todos Y nos vemos La próxima Hasta luego Chau